El presupuesto de un país es siempre una especie de declaración de cuál es el sentido de un gobierno de hacia dónde se quiere ir, cuáles son los objetivos que se quieren lograr. Por eso, todos los años es importante que le echemos un vistazo a los presupuestos de nuestro país. El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda sometió al Congreso de la Unión el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, así como los criterios de política económica y la miscelánea fiscal para el 2024. Para tratar de entender lo que significa este paquete presupuestario, quiero agradecer la presencia en este programa de Jorge Suárez Vélez. Él es banquero, trabaja y ha trabajado durante muchos años en instituciones financieras allá en los Estados Unidos y en México. También es editorialista del periódico Reforma. Jorge Suárez Vélez, ¿qué piensas de este presupuesto? Es un presupuesto en que se incrementa el gasto, en que se incrementa la deuda. El presidente dice que no importa, que realmente estamos en el rumbo correcto, pero ¿qué piensas tú? Creo que desafortunadamente no lo estamos, Sergio. Yo creo que hay muchas variables importantes que hay que destacar. La primera probablemente es el pésimo destino que ha tenido en general el gasto público en el sexenio, donde se ha tirado un montón de dinero en obras faraónicas que realmente tienen muy poco impacto en la productividad del país. Es decir, no es lo mismo que tú hagas un aeropuerto, un puerto, que inviertas en acceso a bandancha a nivel nacional. Este tipo de cosas que van a generar actividad económica, van a generar eficiencias para empresas que los van a poder aprovechar, van a generar empleo. A que simplemente hagas, por ejemplo, una refinería o un tren que sabes que están predestinados a siempre perder dinero hacia adelante. Es decir, generan algo de empleo para construirse, pero después básicamente van a sangrar al erario. El otro tema relevante aquí es que este gobierno se ha vanagloriado de no haber incrementado la deuda. Sin embargo, sí la han incrementado y es particularmente preocupante que el año que entra el incremento va a ser sustancial. Más o menos hay un endeudamiento programado como de 1.7 millones de millones de pesos. Esto también debe de referirnos a otro tema relevante, Sergio, que es el costo de la deuda. Ahora, México está, como sabes, tiene esto lo que se le denomina el grado de inversión. Lo que quiere decir es que se le considera un buen pagador, digamos, es alta la probabilidad que si le perdias a México te paguen de regreso. Y esta frontera, el grado de inversión, es la que permite, por ejemplo, que fondos de pensiones y un montón de inversionistas institucionales compren nuestra deuda. Pero una cosa que le empieza a preocupar a muchos de las calificadoras es cuando los gobiernos empiezan a financiarse demasiado con deuda o cuando acumulan un déficit demasiado alto. En este caso, a lo que nos referimos con déficit es que lo que están programando gastar, por mucho, no es cubierto con los ingresos naturales que tiene el gobierno. Y en ese sentido, el año que entra está presupuestando un déficit de 5.4 puntos del PIB. Usualmente la frontera para las calificadoras de riesgo, cuando se empiezan a preocuparse, es el 5%. Entonces, básicamente, es preocupante que probablemente se le percibe con un año electoral, un año donde están echando ya la casa por la ventana, pero sin duda dejándole un problema bastante gordo al gobierno que ve. Vemos incrementos muy importantes en el gasto corriente, particularmente en las pensiones. Las pensiones para adultos mayores, por ejemplo, crecen de manera significativa, pero vemos una reducción de 11% en la inversión pública. Y al mismo tiempo conocemos que hay un artículo de la Constitución, el 73, si no mal recuerdo, que establece que solamente podrá haber endeudamiento del sector público si es para inversiones que generen recursos. Pero yo no estoy viendo dónde están esas inversiones que van a generar recursos. Los niveles de inversión, Sergio, si lo vemos en términos de inversión pública, están en los niveles más bajos que ha habido en décadas. La inversión pública es relativa al PIB de andar por ahí del 2 y pico por ciento. Es realmente muy baja. Para que tengas una idea, México necesitaría para las tasas de crecimiento a las que se vea, digamos, comprometido este gobierno, digamos, está creciendo a niveles arriba del 4%, que es lo que necesitaríamos. Necesitaría es un nivel de inversión más o menos de 25 puntos del PIB. Tradicionalmente, el grueso de esa inversión se hace desde el sector privado. En este momento vamos a andar por ahí del 18%. Es decir, por cada peso que invierte el gobierno, el sector privado invierte entre 6 y 7. Sin embargo, en este momento lo que estás diciendo es que ese endeudamiento claramente para el año que entra está programándose como que va a ser para pagar gasto corriente, es decir, para pagar ese tipo de pensiones y otros gastos, digamos, cotidianos del gobierno. Sería el equivalente más o menos a que tú te estuvieras endeudando, que le metieras a la tarjeta de crédito el pago de la renta, el pago del súper, el pago de las cosas, digamos, que necesitas en el día a día. Y a diferencia, digamos, de que te endeudaras porque decidiste invertir en un negocio, invertir en un restaurante, ¿no? Lo cual, si bien lo hiciste con deuda, pues probable que te va a dar una rentabilidad superior a lo que te va a costar la deuda, por lo cual eso no necesariamente es malo. Eso no es lo que está haciendo este gobierno. La inversión pública se ha deteriorado muy gravemente, no solamente en montos, sino, como dije al principio, en términos de calidad del gasto. Y claramente, al no estar invirtiendo en este tipo de infraestructura necesaria, pues la probabilidad de que haya este multiplicador en el sector privado, digamos, de que aprovechen la deuda pública para detonar inversión privada, es algo que tampoco se está dando. Entonces, todo es preocupante. Y el último punto, Sergio, que quisiera nada más también subrayar, es que estamos en un entorno donde probablemente las tasas de interés van a mantenerse altas. Podría hablarte mucho de lo que está pasando en Estados Unidos, en términos también de financiamiento de la deuda, pero la probabilidad de que el endeudamiento en México se siga encareciendo es muy alta, y eso también va a dejar a los próximos gobiernos con muy poco margen de maniobra, porque mucho del dinero que recaudan se va a ir en pagar el servicio de la deuda. El programa de adultos mayores ha sido el programa que más ha crecido y va a alcanzar el año que viene un monto cercano a los 500 mil millones de pesos. Va a ser ya más importante ese gasto que el de la Secretaría de Educación Pública. Me parece que hay un cierto grado de justicia en eso, ya nuestros viejos ya no pueden trabajar. Sin embargo, pues con una población que se está incrementando, una población de adultos mayores que se está incrementando, ¿es sostenible mantener este tipo de programa en el largo plazo y seguirlo aumentando como se ha aumentado? Creo que el criterio es exactamente el que dijiste, Sergio. O sea, los adultos mayores requieren de este tipo de ayuda. Sin embargo, lo que se vuelve demagogia peligrosa es cuando empiezas a hablar de reducir las edades para empezar a dar estas pensiones, porque ciertamente se vuelve un pasivo contingente muy grande para el gobierno, particularmente cuando sabemos que nuestra población está envejeciendo. A la pregunta de si esto es sostenible o no, esto depende de cuánto esté creciendo tu economía. En una economía que está teniendo un crecimiento sólido, donde estás generando riqueza, ese tipo de gastos se va a poder hacer. El problema, sin embargo, Sergio, es que este no es el único tipo de desembolso creciente que se está haciendo. Deja ponerlo en perspectiva. Tú ahorita hablaste de alrededor de 500 mil millones del costo de la pensión de adultos mayores. Si nosotros medimos cuánto ha perdido Pemex Transformación, la parte donde entran las refinerías de Pemex, en el sexenio ha perdido cerca de 800 mil millones de pesos. Y esa pérdida también es creciente, como lo es también el pasivo contingente que también Pemex tiene. Entonces, aquí el problema es que tienes que escoger. O sea, la pensión de adultos mayores que tú, como bien dijiste, tiene algo de justicia social, Entonces, esa habría que fondearla, habría que asegurarte que hay los recursos para hacerla. Pero entonces no puedes seguir tirando dinero en temas así como de nacionalismo y de soberanía malentendida, de estar refinando gasolina. Entonces, yo creo que aquí hay un tema estrictamente económico, de decidir cómo quieres asignar tus recursos, que son por definición escasos, y donde tienes que tener enorme cuidado en no estar tirando recursos a la basura, particularmente en momentos como el que viene, donde podríamos hablar también largamente de por qué viene un entorno de bajo crecimiento a nivel mundial, por lo cual será un buen momento para estar cuidando más tus recursos. Veo otros proyectos. El Tren Maya iba a costar 120 mil millones de pesos. Ya todo parece indicar que el costo será más bien cercano a los 500 mil millones de pesos. Cuando le preguntaron al presidente si generaría una utilidad, dijo, no estamos actuando con motivos de lucro, como si el lucro fuera algo malo. Pero, ¿qué piensas tú de eso? Que tengamos ese proyecto o dos bocas, que ya sabemos también, según todos los cálculos que he visto de expertos, va a perder dinero. Creo que ese es el gran tema. O sea, es innecesario que el gobierno esté haciendo este tipo de, entre comillas, inversiones, particularmente cuando no tienen una finalidad estratégica clara. Si tú me dijeras, vamos a conectar a la Ciudad de México con todas las, con, no sé, Toluca, Querétaro, Cuernavaca, etcétera, vamos a... O sea, hay algún tipo de proyecto que puede tener alguna importancia estratégica o ambiental o de algún otro tipo. Aquí el Tren Maya fue un ecocidio. O sea, no sirve para nada. Están haciéndolo en una zona que tiene una densidad poblacional muy baja. O sea, hay realmente un solo tramo, el que va probablemente a Mérida, Cancún, que el que pudiera tener algo de tráfico razonable. O sea, realmente este fue un capricho que no tiene ningún sentido. El caso de la refinería es todavía peor, porque estás invirtiendo una enorme cantidad de dinero para una refinería que se está haciendo, primero, donde nunca la debiste haber hecho por los fenómenos meteorológicos que ocurren en esta zona, porque tienes solamente petróleo pesado ahí, porque estás muy lejos de las zonas donde se demanda. Pero aparte, por si fuera poco, donde estás viendo que la demanda por gasolina es altamente probable que vaya a decretecer en las próximas décadas, debido a que hay una inversión colosal a nivel internacional para electrificar el parque vehicular. Entonces, una vez más, es una inversión que se hizo sin pies ni cabeza, sin pensarla bien, tirando una enorme cantidad de recursos que pudiste haber usado para otras cosas mucho más sensatas y que simplemente van a dejar al gobierno endeudado y, nuevamente, con una pérdida perenne que pudiera incluso volverse creciente. El presidente está muy orgulloso de lo que está ocurriendo en la economía. Dice que estamos creciendo más del 3%, que el peso está, de hecho, en su nivel más fuerte en mucho tiempo. ¿Qué le dirías tú al presidente? ¿Tiene sentido este optimismo? Le diría que es el sexenio donde menos hemos crecido probablemente desde que teníamos récord. O sea, el que hayas crecido 3% este año cuando decreciste en la forma que decreciste durante la pandemia y no lograste recuperar el crecimiento después, básicamente lo que nos va a dejar es con un sexenio donde va a haber un mínimo crecimiento, digamos, midiéndolo de punta a punta en términos nominales. Pero si lo medimos per cápita, hay un decrecimiento muy importante y ese decrecimiento básicamente lo que implica es que, digamos, si el pastel que tienes en la mesa básicamente no aumentó de tamaño, lo que sí aumentó fue el número de comensales en la mesa, así que a cada uno le va a tocar una rebanada más pequeña. Si a eso le agregas el hecho de que 20 millones de mexicanos perdieron acceso a la salud pública, si le agregas que hay un incremento de 30% en la mortalidad materna en México, si le agregas a que nuestros niveles de vacunación universal bajaron de 90% a 30 y pico por ciento, realmente es una situación que yo diría es, más allá de crítica, es casi, diría, profundamente irresponsable. Hay quien me dice que este sexenio termina, termina bien, pero que los problemas pueden venir en el próximo gobierno. ¿Qué opinas? Yo estaba bastante seguro de que no íbamos a tener una crisis fiscal al final de este año y que en efecto exactamente lo que dijiste en lo que va a pasar, que realmente los grandes problemas los vamos a anotar a partir del sexenio próximo. Esa opinión la empecé a cambiar un poco al ver el presupuesto que acaban de presentar porque creo que existe la posibilidad de que haya una salida un poco más accidentada y particularmente yo creo que estamos poniéndonos en las manos de condiciones internacionales bajo las que no tenemos ningún control. Es decir, sigue siendo posible que haya una recesión en Estados Unidos el próximo año y el otro día oí a Larry Summers donde decía que quien le apuesta a un aterrizaje suave es básicamente como quien se casa por segunda vez, es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Él lo que dice es que para equilibrar, digamos, oferta y demanda en Estados Unidos, en un momento donde se está viendo tanta presión inflacionaria, necesitas una recesión. No una recesión profunda como la de 2008, pero sí una recesión. Pero si esta ocurriera el año que entra, con la situación que tenemos con el déficit que está programando, y deja decirte la siguiente cifra, Sergio, que es muy alarmante. Pemex tiene alrededor de 110 mil millones de dólares de deuda total. El año que entra se les vencen 30 mil millones de dólares de deuda. ¿Cómo carambas dejaron que en el último año del sexenio hubiera un vencimiento de esa magnitud? No fue un error de esta administración el haber programado así la deuda porque esa viene del sexenio pasado. Pero llevan todo el sexenio sabiendo que eso iba a ocurrir y no lo han corregido. Y podría México tener condiciones de crédito muy, muy complicadas el año que entra para refinanciar esa deuda. Así que yo creo que al menos hay una posibilidad de una salida que acaba siendo mucho más accidentada de lo que todos pensábamos iba a ser. Yo quiero agradecerte, Jorge Suárez Vélez, economista, banquero, especialista en mercados financieros. Gracias por esta conversación. Siempre un gusto hablar contigo, Sergio. Un abrazo. Gracias. Y a usted, al vernos y escucharnos, hace posible este programa. Se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!